Buenísimas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas al evento disfrutando del mundo mágico de las historias que habitan los libros. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles a las 3 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Esta tarde tenemos una invitada apasionadísima por los libros que nos llevará a explorar colores, texturas, dibujos e historias mágicas. El día de hoy nos acompaña Ana María Bernal, mamá de dos chiquitines, psicóloga de profesión, maestra de vocación y una apasionada lectora y promotora de lectura. Trabajó durante 20 años como maestra de niños de 1 a 3 años de edad y tuvo la fortuna de formarse como experta en literatura infantil en Espantapájanos. En los últimos años ha vivido experiencias maravillosísimas con madres comunitarias, maestras de colegios públicos y, por supuesto, con sus queridos alumnos. Actualmente es bibliotecaria del Colegio Santa María, donde continúa haciendo lectura en voz alta con las chiquitinas de preescolar y primaria, encontrando allí uno de los mayores placeres de su vida. Los invitamos ahora a que compartan una tarde llena de lectura en compañía de Ana María Bernal. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar en este espacio con ustedes para compartir un rato de lectura en voz alta. Entonces, pues nada, vamos a empezar con un saludo. Para eso traje una pantereta. Entonces, si ustedes tienen algún instrumento por ahí, pues perfecto. Voy a cantar esta canción una vez y luego la volvemos a cantar todos. ¿Les parece? Vamos a empezar. Es así. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Este canto comienza así. Esa es la canción. ¿Se la aprendieron? ¿Listo? Vamos a volverla a cantar todos. Entonces, si tienen un instrumento por ahí, pueden traerlo y acompañamos la canción. ¿Listo? Ahí va. Uno, dos, tres. Hola, hola para ti y para mí. Hola, hola. Este canto comienza así. Muy despacito, muy despacito, muy despacito, más mi pelo, me pongo mi sombrero, se me cae, me levanto, y a mí me acuerda. Muy bien, bienvenidos entonces a todos. Vamos a empezar. El primer cuento que les quiero leer es este cuento. Se llama Cocodrilo. Escribió Antonio Rubio y Óscar Villar. Inicia así. Verde, 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 el cocodrilo que muerde. Y se sube en un baúl azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo, amarillo, amarillo, amarillo. Y el castillo en una piedra, negra, negra, negra. Y la piedra en un tejado, morado, morado, morado. Y el tejado en una granja, naranja, naranja, naranja. Y la granja en un piojo, rojo, rojo, rojo. Y la verdad, este primer cuento ha terminado. Y hablando de piojos, me acordé de otro cuento que me encanta. José Tomillo, ¿me ayudará a abrirlo? Abra cadabra, patas de cabra, que este libro se habla. José Tomillo, de Ibar Dacuero. El señor José Tomillo es muy flaco y amarillo. Está rojo, ¿qué pasó? Es que un piojo lo picó. ¿Será el mismo piojo? Ay, Dios mío, yo me muero. Se ve azul, igual que el cielo. ¿Qué pasó? Adoro esta color violeta de los pies a la cabeza. No tiene aire, está asfixiado. Hoy me pongo enaranjado. Un doctor, esto es urgente. Ay, qué horror, me vuelvo verde. Ya llegaron a salvarlo. Menos mal, porque está blanco. Y le dice al enfermero, lo estoy viendo todo negro. El doctor le pide calma y lo pincha en una nalga. Recupera su color, da las gracias, dice adiós. Caminando va tranquilo, el señor José Tomillo, alto, flaco y amarillo. Y con lo que es mirar, este cuento de José Tomillo ha terminado. Bueno, vamos a seguir con otro cuento. Para este cuento necesito de la ayuda de todos ustedes. Voy a acercar un poquito la cámara para mostrarles este cuento. Se llama Un libro. Y yo necesito entonces que ustedes me ayuden siguiendo las indicaciones que les voy a dar. Bueno, entonces ya van a ver un libro de Hervé Curie. Presiona el círculo amarillo con un dedo. A ver, ¿me ayudan ahí a presionar ese círculo amarillo? Y pasa a la página a ver qué pasa. ¿Vieron? Muy bien. Ahora presiónalo otra vez, el de la mitad. A ver qué pasa. ¡Perfecto! Ahora frota suavemente el círculo amarillo de la izquierda. ¿Pueden hacerlo? A ver, ¿qué pasa? ¡Estupendo! Ahora frota el círculo amarillo de la derecha. ¿Qué pasará? ¿Vieron? ¡Excelente! Ahora presiona el círculo amarillo cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver qué pasa. Y el círculo rojo cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora, ¿cuál? El azul. Cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Fantástico! Ahora agitemos el libro un poquito. Ahí donde estén, pueden saltar. Un poquito. Solo un poquito. A ver qué pasa allá. ¡Bien hecho! Tal vez un poco más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Salten muy duro! ¡Eso es! A ver qué pasa. ¡Guau! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora inclina un poco el libro hacia la izquierda. A ver qué pasa. ¡Guau! ¿Vieron? Todas las bolas se fueron para este lado. Y si lo inclinamos hacia la derecha. ¡Muy bien! ¡Excelente! Agitemos otra vez el libro para poner un poco de orden. ¡Sáquenme! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Será que se ponen en orden? ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Y si presionas otra vez los amarillos. Solo los amarillos. ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Vieron? Encendemos la luz. Presiónenlos. ¡Pero dos cambiaron de lugar! ¿Será que los pueden encontrar? Miramos, miren. Vamos a ver cómo es, en qué orden está. Rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo, azul. Rojo, amarillo. ¡Ah! No, no es amarillo. ¿Azul? Estos dos cambiaron de lugar. ¿Vieron? Rojo, amarillo, azul. Ahora presionen todos los botones. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ajitamos otra vez! ¡Otro poco! ¡Eso es! ¡Salten un poquito! ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¿No te parece? ¿Y qué tal si soplamos para que se vaya el negro? ¡Soflen fuerte! ¡Eso es! ¡Un poco más fuerte! ¡Fu! ¡Guau! ¡Eso fue demasiado fuerte! Ahora entrevistamos un poco el libro para que baje. ¡Excelente! ¿Ya está? Aplaude una vez. A ver qué pasa. Una vez. ¿Y si aplaudimos dos veces? ¡Dos! ¡Guau! ¿Y tres? ¡Guau! ¿Qué tal? ¡Más! ¡Aplaudan más! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Todavía más! ¡Eso es! ¡Guau! ¡Eso fue demasiado fuerte! Ahora opriman ese botón blanco. ¡Eso es! ¡Otra vez! ¿Vieron? Pues vimos a dónde empezamos. Y color y colorado este cuento tan divertido ha terminado. Muchas gracias por ayudarme a leer este cuento. Ahora quería mostrarles un libro que tengo, que está en esta caja, y que es un libro de yoga. Se llama On Mu. Hay una vaca en la portada, porque resulta que en la India las vacas son sagradas, son muy, muy, muy importantes. Por eso en este libro solo salen vacas. Pero no vamos a leer el libro. Yo les quiero mostrar unas fichas que trae este libro, que son para hacer posturas de yoga. Entonces, ahorita quiero invitarlos a que se pongan de pie, se muevan un poquito, y vamos a hacer unas posturas de yoga. ¿Listo? ¿Les parece? Yo me voy a poner de pie, voy a correr mi cámara un poco, para que me puedan ver. ¿Me pueden ver? Eso es. Y les voy a enseñar tres posturas de yoga. La primera de esas posturas es esta, que es la montaña. ¿La ven? ¿Vieron? Es simplemente pararse con los pies juntos, las manos juntas, mirando al frente. Y vamos a tomar tres respiraciones. ¿Listo? Respiramos por la nariz. Y saltamos. Otra vez. Y la última. Muy bien. Ahora les voy a enseñar la segunda postura. Esa estaba muy, muy fácil, ¿verdad? La segunda postura que les quiero mostrar es esta. Se llama la estrella. Bueno, entonces, así como están desde la montaña, así, vamos a separar las piernas. Mucho. ¿Cierto? Así como está esta vaca, con las piernas muy separadas. Y vamos también a separar los brazos. Muy, muy, muy separados. Muy, muy, muy abiertos, para que parezcamos una estrella. Y así como estamos con los brazos súper, súper estirados, vamos a estirarlos más, más, más. Y vamos a mirar arriba al cielo como si hubiera muchas estrellas. Y vamos a respirar cinco veces. ¿Listo? Ahí va. Una. Y soltamos por la boca. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Listo. Esa fue la segunda de las posiciones de yoga. Y la última. Para la última nos vamos a sentar. Vamos a sentar. Y se llama círculos positivos. Como pueden ver, está esta vaca sentada en el piso, así como yo. Me voy a sentar en el piso con las piernas cruzadas. Voy a poner las manos en mis rodillas. Y vamos a hacer círculos así. ¿Listo? Y vamos a inspirar, es decir, vamos a inhalar. Va a entrar el aire por la nariz cuando vayamos atrás, así. Cuando estemos adelante, soltamos. Vamos a hacer tres de un lado y tres del otro. ¿Listo? Ahí va. Uno. Dos. Tres. Preparamos. Y al otro lado. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado estos movimientos de yoga y que estén listos para continuar con nuestra hora de lectura. Bueno, entonces, para seguir, tengo un cuento que es uno de mis favoritos en el mundo mundial. Se llama Gorilón. Y es de Gene Willis y Tony Rose. Gorilón. Un día, a una ratona se le perdió su bebé. Subió la montaña. Bajó la montaña. Dio vueltas y vueltas por la selva, pero no lo encontró. La selva era muy, muy grande y su bebé era muy, muy pequeño. La ratona pensó que lo había perdido para siempre. Y entonces, apareció un enorme, espantoso, peludo y horroroso gorila. ¡Es un gorilón! Chilló la ratona. ¡Auxilio, socorro! Me atrepará. Me machapará y me molerá. Me despachurrará y me destripará. Y me zampará para el albuerzo. ¡Detente! Gritó el gorilón. Pero la ratona corrió y corrió sobre el puente y sobre el mar hasta llegar a la mismísima china. Y el gorila seguía persiguiéndola. ¿De quién huyos, ratona? Le preguntó el oso parda. ¡De un gorilón! Chilló la ratona. ¡Auxilio, socorro! Me atrepará y me atrepará. Me machapará y me molerá. Me despachurrará y me destripará. Y me zampará para el almuerzo. ¡Detente! Gritó el gorila. Pero la ratona corrió y corrió hasta llegar a Nueva York. El gorila estaba cada vez más cerca. ¿De quién huyos, ratona? Le preguntó la ardilla. ¡De un gorilón! Chilló la ratona. ¡Auxilio, socorro! Me atrapará. Me machapará y me molerá. Me despachurrará y me destripará. Y me zampará para el almuerzo. ¡Detente! Gritó el gorila. Pero la ratona corrió y corrió. Se metió en un submarino y atravesó el océano. Hasta llegar a Australia. El gorila iba pisándole los talones. ¿De quién huyes, gorila? Le preguntó el joven. ¡De un gorilón! Chilló la ratona. ¡Auxilio, socorro! Me atrapará. Me machapará y me molerá. Me despachurrará y me destripará. Y me zampará para el almuerzo. ¡Detente! Gritó el gorila. Pero la ratona corrió y corrió. Atravesó el desierto y se metió otra vez en el submarino. A través del hielo, bajo el agua, llegó hasta el lejanísimo polo norte. Y miró a su alrededor. Estaba completamente sola. Excepto por el gorila. ¡Detente! Le gritó el gorila. ¡Ya no corras más! La ratona intentó huir. Pero estaba muy cansada. La nieve era espesa y ya había recorrido un largo camino. Entonces el gorila se acercó más. ¡Y más! ¡Cada vez más! La ratona se quedó inmóvil. Temblando cerró los ojos. Deseó ver a su bebé una última vez antes de ser devorada. Acorrucado entre sus enormes manos estaba el bebé ratón. Lo encontré en la selva, dijo el gorila. Quería devolvértelo, pero no parabas de correr. ¿De quién huías, ratoncita? La ratona observó la amable mirada del gorila y se sonrojó. ¡Ay, de nadie en particular! Murmuró. Yo no soy miedosa. Aún así, el mundo es muy grande y peligroso, dijo el gorila. Los llevaré a casa. Conmigo estarán mucho más seguros. Y así fue. Fin. Por lo de colorado, este cuento ha terminado. Bueno, ahora les voy a pedir un favor. Para el siguiente cuento, para que sea más, más poderoso, les voy a pedir que traigan algo de color rojo. ¿Listo? Les voy a dar 30 segundos para que vayan a buscar en su casa algo que sea rojo y lo traigan. ¿Listo? Yo también voy ahí. ¿Vale? Ya ven. ¿Listo? Yo traje este corazón. Me lo regalaron mis hijos y es rojo. Voy a ponerlo aquí. ¿Listo? Este cuento se llama El rojo es el mejor. Por eso les pedí algo rojo. El rojo es el mejor, de Kathy Stinson. Mamá no sabe nada del rojo. Mamá no sabe nada del rojo. Quiero ponerme mis medias rojas. Mamá no sabe nada del rojo. Mamá me dice, tus medias blancas se ven bien. Con ese vestido, póntelas. Pero con mis medias rojas puedo saltar más alto. Mis medias rojas me gustan más. Quiero ponerme mi chaqueta roja. Mamá me dice, está lloviendo, ponte tu chaqueta azul. Pero con mi chaqueta azul no puedo ser caperucita roja. Mi chaqueta roja me gusta más. Quiero ponerme mis chanclas rojas. Mamá me dice, no te pongas tus chanclas rojas. Son para la playa. Pero con mis chanclas rojas chancleteo mejor. Mis chanclas rojas me gustan más. Mamá me dice, tu traje de baño rojo ya no te sirve. Ponte el nuevo. Pero mi traje de baño rojo me gusta más. Quiero ponerme mi pijama roja. Mamá me dice, tu pijama amarilla es más calentita. Pero ella no sabe que mi pijama roja espanta a los monstruos. Mi pijama roja me gusta más. Quiero mi jugo en el vaso rojo. Mamá me dice, ay Isabela, ¿cuál es la diferencia? Ya te sirvié en el vaso verde. Pero el jugo sabe mejor en el vaso rojo. El vaso rojo me gusta más. Quiero ponerme mis ganchitos rojos. Mamá me dice, ponte los ganchitos rosados con tu vestido rosado. Pero con mis ganchitos rojos me veo preciosa. Mis ganchitos rojos me gustan más. Quiero pintar con el rojo. Mamá me dice, pero Isabela no queda casi pintura roja. ¿Por qué no usas otro color? Pero con el rojo siento ganas de cantar. La pintura roja me gusta más. Me gusta el rojo. Porque el rojo es el mejor. El color encolorado, este cuento, muy bien, ha terminado. Bueno, tengo otro cuento que les traje. Este cuento, necesito también que me ayuden a leerlo entre todos. Bueno, entre toda la familia. Porque este es un cuento que tiene pictogramas. Es decir, que en vez de algunas palabras, aparecen dibujos. Por ejemplo, el título. Había una vez una casa. Casa. Así es. Entonces, necesito que durante todo el cuento ustedes me ayuden a leer. ¿Listo? Es una historia buenísima. Había una vez una casa de Graciela Montes. Había una vez una casa. Era una casa linda y muy grande. Muy, pero muy grande. Enorme era la casa. Tan, pero tan grande, que en ella vivían tres elefantes, dos girafas, un canguro, cinco sapos, un gallo, diez gallinas y un huevo de gallina. Y además, un gigante, que como era tan grande, vivía en el jardín. los días en que brillaba el sol, el gigante era un gigante bueno. Se ponía un sombrero rojo y salía a regar las flores. Y después todos comían pastel y se iban a jugar a las escondidas. Pero los días en que el cielo estaba lleno de nubes y se ponía y se ponía llover, el gigante se ponía malo, muy malo, malísimo, y gruñía. y los elefantes y las jirafas y el anguro y los sapos y el gallo y las gallinas salían corriendo muertos de miedo. el gigante pisaba el sombrero, arrancaba las flores y los perseguía por todo el jardín. Un día, como otros días, el sol se nubló, el cielo se puso negro y empezaron a caer gotas de lluvia. ¡Socorro! gritaron los animales y salieron corriendo. ¡Sálvese que pueda! gritaban todos mientras se escapaban. Bueno, todos no. El huevo de gallina no se quiso oír. En una de ustedes piensan que eso no puede ser porque no hay huevos caprichosos, pero sí porque este huevo ya no era solamente un huevo. Ahora era mucho más que un huevo. Era un pollito y un pollito muy valiente porque en cuanto nació se subió a un banquito y dijo no hay derecho a que el gigante nos corra cada vez que llueve. ¡Bravo! El pollito tiene razón. dijeron todos los animales. Pero el gigante es muy grande y se fueron y dejaron al pollito muy solo, muy solito. ¡Pum! ¡Pum! resonaban los pies del gigante o los zapatos del gigante por el jardín y se oían sus gruñidos. El pollito de pie en el banquito esperaba con los ojos cerrados porque era un pollito muy valiente pero igual tenía miedo. ¿Qué haces acá? Pollito rugió él ¿No sabes que llueve y yo estoy malo? Es cierto está lloviendo dijo el pollito si quieres te presto mi paraguas y el gigante le dio tanta tanta risa que se le pasó la rabia y cuando se le pasó la rabia pudo ponerse a pensar y pensó que un paraguas era un gran invento para los días de lluvia ahora cuando él se nubla y el cielo se pone y empiezan a caer las primeras botas el gigante abre su gran paraguas y los invita a todos a jugar al truco pero siempre gana el bot chiquito ¿qué tal este cuento les gustó? a mí me encanta este cuento y gracias por ayudarme a leer bueno pienso que es otro momento para enseñarles otras posturas de yoga ¿les parece? tengo estas otras tres para mostrarles entonces nos vamos a volver a poner de pie nos vamos a estirar un poquito con esa música detrás nos vamos a estirar un poquito vamos a saltar los brazos las piernas nos vamos a mover un poquito a saltar un tris y les voy a mostrar esta postura que es un poco difícil hay que tener equilibrio esta es la postura del árbol ¿ven? entonces lo que hay que hacer es pararse como la montaña luego subir los brazos y subir una pierna wow si ven es un poco difícil a ver quien aguanta ahí tres respiraciones ¿listo? entonces brazos arriba piernas encima pierna cruzada así y vamos a aguantar respiraciones una dos tres muy bien ahora será que lo podemos hacer con la otra pierna brazos arriba y la otra pierna wow uno dos tres wow yo casi no lo puedo hacer eso estuvo un poco extrema para mí bueno las otras dos son sentados entonces nos vamos a volver a sentar y les voy a mostrar esta primera se llama cara de vaca ¿la ven? y miren cómo es hay que cruzar una pierna encima de la de la otra pierna y los brazos van así cruzados por detrás ¿listo? es como un nudo y ahí vamos a respirar tres veces una dos tres wow listo y entonces ahora vamos a cambiar la pierna vamos a poner esta encima de esta y vamos a cambiar también los brazos a ver si los alcanzan a tocar por detrás ¿listo? y respiramos tres veces una dos tres si no alcanzan a los brazos o no pueden cruzar bien las piernas no se preocupen la idea es hacer hasta donde cada uno alcance cada uno a su ritmo ¿bien? y les voy a enseñar esta última que es mi postura favorita mi posición favorita se llama la mariposa entonces para hacer la mariposa lo que hacemos es sentarnos tratando de juntar los pies y las rodillas deben quedar un poco así y entonces la idea es los que puedan cogerse los pies y tratar de mover las piernas como si fueran las alas de una mariposa y ahí podemos también respirar tres veces una dos tres este ejercicio es muy bueno porque ayuda a que las piernas se vuelvan mucho más elásticas entonces ese era el ejercicio de la mariposa espero que todos lo hayan podido hacer y que lo practiquen en sus casas bueno y yo voy a seguir con mis cuentos tengo un par de cuentos más que les quiero leer siempre digo que leo mis cuentos favoritos que pues que cada cuento es mi favorito pero realmente hoy hice una selección de mis cuentos favoritos en serio entonces casi todos están en mi lista de los más más favoritos este por ejemplo es un cuento que nunca puede faltar cuando yo hago una hora del cuento es Trucas de Juan Gedobius que es que es un ilustrador muy muy chévere Trucas es un monstruo como pueden ver y a Trucas le encanta pintar miren esto así que este día él había cogido todas sus pinturas había pintado las dejó por ahí eso sí y no las recogió y se fue y entonces alguien alguien no sé quién quién será le dijo Trucas mira cómo te volviste mira cómo te ensuciaste de pintura creo que es hora de bañarse pero saben qué a Trucas no le gustaba bañarse pero ni un poquito entonces hizo una pataleta que ustedes no se imaginan y dijo no ya no me quiero bañar no quiero sí no sopor pero le dijeron no ni Trucas ni modo estás muy sucio toca bañarse y lo bañaron y Trucas se puso furioso muy furioso se puso tan furioso que decidió irse y se fue refunfuñando me voy estoy furioso me voy y cuando dio la vuelta miren lo que dio se acuerdan que le encanta pintar pues él vio ese lápiz y dijo un lápiz voy a pintar pero no es un lápiz Trucas no es un lápiz ten cuidado es la cola de un enorme espantoso y furiosísimo dragón y a este dragón por supuesto no le gustó que le cogieran su cola así que decidió comerse a Trucas corre Trucas corre el dragón le echó fuego y Trucas tuvo que salir corriendo corre Trucas corre me salvé dijo Trucas y cuando ya ya se le quitó el susto se dio cuenta que sus manos con todo ese fuego que le echó el dragón estaban llenas de hollín negras de hollín y adivinen que se le ocurrió hacer a Trucas ¿qué tal esta obra de arte? a mí me encanta esta pintura de Trucas y color y colorado este cuento de Trucas ha terminado bueno entonces ya casi ya casi para terminar quiero mostrarles este cuento que es un juego entonces quiero invitar a todos los que estén viendo mamás papás hermanos abuelitos tíos niños a todo el mundo a que haga este juego entonces es así bien bien esperen un segundo tomarme un solito de agua y es así este juego se llama palo palito e solo tiene esas tres palabras ¿no? entonces cuando yo les diga palo ustedes van a sacar sus dedos índices y van a hacer palo 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 ¿ok? cuando yo les diga palito sacan sus dedos meñiques los más chiquitos porque es el palito y hacen palito 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 y cuando yo les diga e entonces hacemos con los pulgares e e e listo ya se lo saben entonces palo palito e vamos a hacerlo muy despacio palo palito e ahora un poquito más rápido palo palito e palo palito e listo palo palito e un oso dice palo 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 muchos osos gritan palo 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 un conejo dice palito palito muchos conejos gritan palito 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 un león dice e muchos leones gritan e e e e y si se juntan un oso un conejo y un león pueden hacer una fogata y una canción ¿están listos para la canción? la canción dice así ¿listos? ¿listos con sus palos y sus palitos? uno dos tres palo 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 palito palo e e e e palo palito palo e ¿listo? vamos a hacerla súper despacio para que todo el mundo se la aprieta ¿listos? ¿listos con sus palos? ¿bien? ahí va palo 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 palito palo e e e e palo palito palo e ¿bien? ahora un poquitico más rápido ¿listo? ahí va estos con sus palos uno dos tres palo 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 palito palo e e e e palo palito palo e muy muy bien super lo están haciendo muy bien hay que practicar espero que les haya gustado este juego y lo practiquen mucho en sus casas bueno y yo no me quería ir de este espacio no quería dejarlos sin leerles un cuento que es más o menos nuevo para mí lo conocí hace relativamente poco pero me enamoré totalmente de este cuento y por eso lo quiero compartir hoy con ustedes se llama el señor tigre se vuelve salvaje de Peter Brown el señor tigre se vuelve salvaje a todos les gustaron las cosas tal como eran a todos menos al señor tigre el señor tigre estaba aburrido de ser siempre tan correcto buenos días señor tigre buenos días señor venado es un día espléndido ¿no le parece? supongo sin duda por favor niños no se comporten como animales salvajes quería relajarse quería divertirse quería ser salvaje y entonces un día el señor tigre tuvo la idea muy salvaje y se sintió mucho mejor el señor tigre el señor tigre se volvió más y más salvaje cada día sus amigos no sabían que pensar de él peculiar vaya inoceptable y entonces el señor tigre fue un poco más lejos sus amigos perdieron la paciencia señor tigre señor tigre si quiere usted actuar como un salvaje por favor váyase a la selva ¡qué magnífica idea! así que el señor tigre se marchó a la selva donde fue completamente salvaje pero entonces el señor tigre se sintió solo extrañaba a sus amigos extrañaba a la ciudad extrañaba a su casa así que decidió regresar y se encontró con que las cosas estaban empezando a cambiar ahora el señor tigre se siente libre siendo el mismo y también todos los demás espero que hayan disfrutado este cuento y todos los demás cuentos quiero despedirme con una canción también pero antes de eso quiero de verdad agradecerles por compartir conmigo este espacio espero que de verdad hayan disfrutado estos cuentos que hayan practicado estos juegos que hicimos y que los sigan practicando y me voy a despedir con esta canción ¿listos? ahí va hasta luego adiós adiós nos vemos otro día cuando salga el sol cuando los pajaritos ya no tengan la pijama y la señora luna esté durmiendo en su cama adiós adiós chao chao muchísimas muchísimas gracias Ana María Bernal por llevarnos de la manito a conocer todos estos universos llenos de figuras colores animales y hasta monstruos como trucas recuerden que las experiencias para jugar narrar explorar crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todos los miércoles a las 3 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana por eso suscríbete a este canal dale a la campanita para que tilín tilín y también sintoniza profe en tu casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia a las 10 de la mañana